Mucha gai menos ricos en el mundo, pero de todos, solo algunos son los Big Boss, algo así como los padres de la guapura masculina. Y uno de ellos es sin duda el Elmer Figueroa, o mejor conocido como Chayanne. ¡Un, dos, tres, rico! Y es un romántico empedernido que lleva casi 30 años deleitándonos con sus canciones. ¡30! ¿Se dan cuenta? Más encima, este hombre con cada año está más bueno. ¿Recuerdan cómo era antes? ¿Vieron que está como el vino? ¿Qué tomará este bombón por igua para verse cada día mejor? Miren que hace poquito revolucionó las redes sociales cuando subió una foto de él justo a su hijo Lorenzo, sin polera. Donde ambos dejan al descubierto todo lo que se llama su six-pack. En estos casos, yo me hago cargo del dicho de tal palo talastilla. Es que cómo no amarlo, sea parte de su cuerpo escultural, se han fijado en ese movimiento de caderas que hace al bailar. Es que no es normal. ¿De qué planeta sacaron a este hombre para ir a buscar a un marido? Además, que dicen que, hombre que baila bien, mmm, ahí se las dejo. Y este guapetón latino no solo le canta y le baila, también le actúa. Jack interpretó papeles en distintas telenovelas y fue protagonista de la película Dancing with Me. Y además de todo lo que les mencioné, es de lo más simpático y cercano que hay. Así lo demuestra en el trato con sus fans, donde siempre se da el tiempo de repartir autógrafos, besos y abrazos. E incluso premiarlas, como a esta chica a la que hizo subir al escenario para bailar tiempo de vals. Ay, Chayancito, sea bonito con sus compañeros de género y aconsejelo sobre qué es lo que usted hace, que nos tiene a todas suspirando por ti. Hay la mirada, hay una sonrisa, hay esos códigos, hay un, qué sé yo, un movimiento de cabeza, hay algo. Te puedes mirar hasta delante, te voy a partir por la mitad. ¡Qué tigida! Pero hay código, yo creo, ¿no? En la poquetería también, pero sutil. Y como está siendo frío, yo les quiero dejar un regalito para que se derritan. Porque, ¿quieren saber el truco de conquista de Chayán? Miren qué contestó en un programa argentino. Si vos querés conquistar a una mujer, ¿qué le cantarías? Hay una canción que me escribió, que me escribió un amigo, y me encanta la canción. Y dice, en palabras simples y comunes yo te extraño. ¡Ay, qué lindo! En lenguaje terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad sería... ¡Yo te amo! Y parece que le resultó Jackie a construir una familia estable junto a Marilisa Marronés. Su mujer de hace 24 años y madre de sus hijos. Pucha, que debes ser buen papá. Al menos eso me inspiró cuando vi este video de él bailando tiempo de vals junto a su hija Isadora en su fiesta de 15 años. Y para las más fanáticas y curiosas, ¿quieren saber quién fue el primer amor de Chayán? Es que nunca lo he dicho, pero es verdad, mi prima. Ay, bueno, la típica, entre primos, sí. Los primos decían, para qué los primos es prima, es mentira. ¿Quién fuera su prima? Pucha, que es lindo Chayán, ¿no creen? Y si no te he dicho suficiente... Gracias.